Mejor que me pasó con vos es conocerte, obviamente. Y me acuerdo perfectamente cuando te conocí en ese recreo del colegio y estabas tocando el piano, ahí nos acercamos y tuvimos esa encantadora conversación. Te quiero mucho, querido, y me enseñaste tanta música aparte. Te mando un abrazo, feliz cumple. ¿Qué fue lo más lindo que me pasó con Charlie? Y bueno, fueron muchas cosas lindas, pero sin duda el tiempo que tocamos en la máquina Arce de Pájaros es uno de ellos. Quiero desearte lo mejor, que pases un hermoso día, que tengas un feliz cumpleaños y te mando un abrazo muy grande. Lo mejor que me pasó con Charlie fue cuando me trajo las facturas y nos fuimos a muchos. Feliz cumpleaños, Charlie, te amo con todo mi corazón. Charly, qué decirte que ya no sepas. Lo mejor que me pasó con vos, obviamente, fue cruzar mi destino con el tuyo. Desde ya, nada hubiese sido lo mismo. Te agradezco de corazón. Y va el mejor feliz cumple que pueda darte. Y nos vemos muy tranquilos. Lo más hermoso que me pasó con Charlie García es haber compartido la increíble música que fue creando a través de las décadas. Ser parte de esa banda. Agradezco que los planetas se hayan juntado y que me haya elegido como acompañante, como vos. Feliz cumpleaños. Te queremos. Te quiero. Lo mejor hicimos un pacto de sangre. Y eso declaró nuestra hermandad así, definitiva. Así que mi regalo es ese recuerdo para vos, Charlie, para todos los que siempre admiramos tu música. Lo más lindo que me pasó y que me pasa con vos es cantar juntos arriba de un escenario, mirándonos a los ojos y también haber grabado en random en ese discazo nuevo que se está por venir. Feliz cumple. Te amo, Charlie. Charlie García es alguien que es un fusible de la Argentina. Hace que el mundo sea más hermoso y hace que a los escépticos y agnósticos como yo nos den ganas de estar en el mundo. Lo mejor que me pasó con Charlie fue conocerlo. A partir de ahí que nos encontramos un día, se desarrolló una hermosa amistad, compartimos mucho estudio, mucha música. Aprendí ahí realmente a valorar la invención como músico y como persona. La máquina de ser feliz la tiene el papá.